Pero él, hermano, déjeme decirle, sigue, vive. Él vive y vive para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire esto, hermano. Usted lo puede leer en su casa, porque esto lo estoy narrando como una introducción. Un hombre, hermanos, llamado José de Arimatea, pide a Pilato, hermano, el cuerpo del Señor para prepararlo y darle sepultura. José de Arimatea, hermano, si usted no sabe, era un discípulo de Jesús secretamente. O sea, seguía a Jesús secretamente. Pero hay algo sorprendente, hermanos, allí en esa palabra. Es que Nicodemo, hermano, un principal de los fariseos que había venido a Jesús de noche, usted creo que ha leído esa escritura, trajo, hermano, un compuesto de mirra y aloes de cien libras, y después de preparar, hermano, el cuerpo, le llevaron a sepultarle con especies. Lo llevaron a una cueva y le pusieron una enorme piedra. Este, hermano, estaba profetizado desde el Viejo Testamento que él sería traspasado con una lanza después de que él había fallecido. Pero yo le quería preguntar a usted, hermano, si usted sabe o tiene que ver quién fue María Magdalena, al que a muchos se le ha perdonado, tiene o debe tener más agradecimiento con Dios, ¿sí o no? Tendría que tener más agradecimiento porque se le ha perdonado más. Esta mujer, hermano, si usted no sabe, a esta mujer, hermano, Jesús le había expulsado siete demonios. Usted puede leer esto en Lucas 2. Esta mujer, hermano, había, en esta mujer había mucho agradecimiento por lo que el Señor había hecho con él. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Aleluya. ¿Cuántos el Señor había hecho grandes maravillas con nosotros? Amén, gloria a Dios. Así como esta mujer, hermano, se levanta de madrugada siendo oscuro y va al sepulcro del Señor para ver que había sucedido con él y fue el primer día de la semana. Quiere decir que ese día, hermano, era el primer día de la semana de acuerdo al calendario judío es el domingo. Entonces, esta mujer fue de madrugada, hermano, para ver qué había sucedido con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en ella había un grande agradecimiento. Ella se llamaba María Magdalena y según los estudiadores es porque seguramente ella venía de una ciudad que se llama Magdalena parecido a la P.I. ¿Veis? Pero imagínese usted, hermanos, que los apóstoles estaban, hermanos, reunidos quizás un poco entristecidos porque había sucedido y ninguno de ellos fue el que fue primero al sepulcro, sino que fue esta mujer. Se imagina el agradecimiento que había en ella para irse de madrugada en la luz estaba su Señor aquel que la había sacado y el de demonios de la vida de ella y la había traído en las tiernas a la luz de Cristo. Así debemos, hermanos, estar agradecidos con Él porque Él ofreció su vida voluntariamente para salvar el alma de nosotros. hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos todos los días porque Él, hermano, nos da todo. Él es el dueño de todo. Él, hermano, hace que el sol, hermano, salga para buenos y malos. Cuanto más para usted y yo que le servimos a un Dios vivo. Yo le pregunto a usted, ¿ha comido usted hoy? Amén. ¿Tiene usted un techo sobre su cabeza? Así es. ¿Tiene que sea una salud que le permite todavía levantarse e ir al trabajo? Amén. ¿Tiene usted más de dos cambios de ropa? Sí, amén. No haga que yo vaya y vaya a ver ese clóset porque seguro que tiene más de dos cambios. ¿Tiene usted más de un par de zapatos? Sí. Seguramente que si abro ese clóset de algunos tiene hasta unos 20 o quizás más. Eso. Tenemos a veces hasta más de lo necesario pero somos poco agradecidos y no reconocemos que el que nos ha dado la salud, el trabajo, el que nos ha dado el dinerito, lo poco basante que tengamos ha sido el Señor. Pero mire esta mujer cómo fue de agradecida con el que va a buscar a su Señor. Así usted lo puede buscar a él en todo. Amén. Gloria a Dios. En angustia, en tristeza, en enfermedad, en abundancia, en escasez. Y lámole Señor aquí estoy porque yo te amo de todo corazón porque yo sé que tú estás conmigo. Gloria a Dios. Miren hermano, esto es sorprendente, esto es increíble lo que esta mujer hace pero también era grande lo que el Señor había hecho. No le digo una cosa hermano, cuando usted oye estos testimonios que verdaderamente el Señor ha levantado a alguien de una enfermedad hermano, terminal y lo ha levantado. ¿Usted cree que no tiene que tener un doble o triple o más agradecimiento por el Señor que le ha levantado cuando le han dicho quizás los médicos, la ciencia terrenal no tienes salvación, no tienes remedio, no hay ningún medicamento para ti pero la última palabra no la quieren los médicos ni la ciencia sino Dios. Amén. Entonces esta mujer hermano estaba más que agradecido. Imagínese hermano el Señor hermano había sido él había resucitado de ese lugar donde le habían puesto y este hombre hermano fariseo había ayudado hermano con cien libras de esta mirra para preparar el cuerpo del Señor y este hombre hermano vino a él de noche reconociendo que era maestro pero ellos no creían hermano el cenedrín de este de esta época hermano de allá de Israel hermano el pueblo judío no creyó al Señor hermano pero este hombre si sabía lo que el Señor hacía y vino de noche escondidas ese hombre hermano hizo una obra grande seguramente él creía en su corazón quien era Jesús así es amén y seguramente esperamos que él hermano haya reconocido quien era el Mesías a pesar de aquello hermano cuando usted vea esto hermano y fue el primer día de la semana que esta mujer se levanta aquí usted lo ve que son algunos de los discípulos pero dice que ella corre ella entonces corrió dice el verso 2 y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien él amaba a quien a quien él dice a quien amaba Jesús y le dijo se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos donde lo han puesto quien era ese discípulo Juan el más pequeño el menor de los discípulos el amado el que se repostaba en el regazo del Señor aún hermano él no creía que él había resucitado ¿sabía usted? imagínese hermano por eso mucho como el creer en el Señor es por fe a muchos les hace falta la fe Señor pidándole al Señor que les aumente la fe para seguir creyendo que él vive y vive para siempre que les aumente el principio del fin el primero y el último y por él es que tenemos hermano esperanza de vida eterna así es amén nuestra esperanza es él no hay nada más mire hermano este cuerpo es tan frágil hermano que cualquier dolor le da a usted un órgano y usted siente que ese cuerpo muere pero este cuerpo puede morir hermano pero la esperanza de nosotros es que viviremos y los levantaremos de allí donde los pongan los levantaremos porque él lo ha prometido hermano que vendrá por la iglesia y adiós amén y los que estén vivos serán levantados transformados y nos juntaremos con él en las nubes cuando lo que hay aleluya tenemos esperanza hay de aquellos que no tienen ninguna yo le digo tenga esperanza afirma su vida en el señor si usted le tiene que decir al señor perdóname señor porque te he fallado dígame hoy es el día que usted puede regalar cuentas con el señor mañana no es porque mañana no es nuestro así es hoy es el día de salvación porque hoy estamos vivos después de la muerte no tendremos oportunidad hoy es el día hermanos que podemos venir a los pies de cristo y arrepentirnos de todo corazón cuando usted lee esto y dice en el verso 13 salieron Pedro y los otros discípulos y fueron al sepulcro fueron hermanos y dice y corrían los dos juntos mire esto hermano corrían los dos juntos pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro o sea Pedro a mí o sea Juan hermano como estaba más joven corría más rápido y llegó primero al sepulcro mire que tremendo cuando les dijo cuando María Magdalena llegó donde ellos a darle las noticias se quedaron seguramente sorprendidos y dijeron se robaron el cuerpo de Jesús yo le digo una cosa el señor está más vivo que nunca aleluya él vive en cada uno de vosotros aleluya que han creído que él vive y que él fue él aquí dijo yo voy a preparar moradas para que donde yo esté vosotros también estéis tenemos esperanza si o no tenemos esperanza de salvación aleluya hermanos ellos hermanos fueron y fueron a prisa a ver y corrieron hermano así usted hermano fue hermoso que cuando le invitaran a la iglesia a adorar al señor corriéramos alegres contentos y decir voy a ir a adorar aquel que ha salvado mi alma pero muchas veces hermanos nosotros dejamos las cosas de Dios por último cuando tienen que ser primeras el señor es primero en todo hermanos mire con el simple hecho de que no respiráramos cinco minutos le digo no tuviéramos ya vida así es amén pero él nos da el aire hermanos gratuitamente él nos da todo hermanos de gratis el señor hermano hace grandes cosas por cada uno de nosotros pero nosotros muchas veces hermano no queremos entender lo que él ha hecho pero esta mujer hermano si reconocía y sabía lo que el señor había hecho por ella gracias hermanos a las mujeres que tienen hermano algo tan importante en el ministerio que trabajan hermano en todas en todo lo que hay que hacer en los ministerios hermano ponen sus manos para trabajar están dispuestas para trabajar y en la mayoría hermano de congregaciones la mayoría son mujeres mire que grande privilegio no le da gusto aleluya amén hermanos es un grande privilegio que usted decide que el señor ha puesto en su corazón la disposición de trabajar ayudar cuando el señor iba a ser justificado ya había casi la mayoría de las mujeres de las que lo conocían María la madre de él María la hermana María Magdalena estaban ahí hermano y el apóstol querido que él tenía Juan entonces hermanos es importante que nosotros sepamos que el señor hermano no estaba ahí en esa tumba donde le pusieron porque él se había levantado y encontrara hermano los diensos en su dario como ahí tirados pero él ya no estaba porque él se había levantado por eso usted y un día nos levantaremos aleluya gloria a Dios esperanza que nos vamos a levantar con un cuerpo nuevo redimido un cuerpo hermanos que no conocerá pecado mire que hermoso la esperanza que nosotros tenemos por esa resurrección de Cristo yo le digo una cosa hermano hace un tiempo estaba viendo una anécdota de un predicador que fue a predicar era un como le llaman un era un pastor pero era misionero había ido a un país hermano de Asia creo que Japón entonces cuando llegó el hermano en la ciudad donde él llegó había una gran alegría y andaba mucha gente gritando saltando de alegría entonces este pastor le pregunta al pastor japonés y le dice ¿cuál es la celebración que hay? y le dice oh ellos son budistas y andan haciendo ese gran escándalo porque dicen que han encontrado un hueso de buda escuchan habían encontrado un pedazo de hueso de buda y andaban haciendo fiesta entonces el pastor dice que le dice si uno de nosotros como creyentes de Jesús encontráramos un pedazo de hueso de Jesús se derrumbaría todo el cristianismo a nivel mundial amén porque el Señor hermanos se levantó de esa tumba gloria a Dios allá en el cielo tenemos esperanza se derrumbaría todo el cristianismo a nivel mundial porque encontraría el hueso del Señor pero él hermanos está completo aleluya ofrendó su vida voluntariamente dijo yo tengo el poder y pongo mi vida por las ovejas y tengo el poder para volverla a tomar eso dice en el libro de Juan capítulo 10 gloria a Dios amén quien es el que tiene el poder para poner su vida por las ovejas y volverla a tomar sino Dios mismo no hay ningún hombre que tenga semejante poder para ofrendar la vida y derramar sangre en esa cruz del Calvario sino Dios mismo y tenía el poder para volverla a tomar a él hermanos no lo mataron ni él ofrendió ofrendó su vida voluntariamente aleluya por el pecado por el pecado de los hombres de todos nosotros de aquellas generaciones de las que vendrían y de las que vendrán después de nosotros si es que él no ha venido por eso usted y yo tenemos esperanza porque esa tumba está vacía gloria a Dios esa tumba está vacía yo le digo una cosa usted pregúntele a un musulmán que cree en como se llama el profeta de Dios Mahoma pregúntele ¿dónde está tu profeta? a un hueso de fuego que están en esa mezquita que está en Arabia Saudita si usted le pregunta a uno que cree en Buda le aseguro que en que haya existido hace tres mil o cuatro mil años le aseguro que todavía esos huesos se lo han desaparecido están donde lo pusieron pero al Cristo que usted y yo le servimos gloria sea a él no se encuentre en esa tumba porque él de acuerdo a la escritura resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos porque no subió al cielo sino al aleluya porque él no era terrenal sino celestial por él porque no ascendió al cielo sino al que descendió ¿de dónde? del cielo amén gloria a Dios estamos en el verdadero amén en el verdadero Dios y la vida eterna amén usted tiene que darle almas al Cristo y la gloria a aquel que va a ser el alma de todos nosotros amén que han de venir de tal poderoso Dios amén gloria a Dios para que usted se afirme cada día más y sepa quién es él alabado sea el Cristo de la gloria mire hermano nosotros sabemos quién a quién servimos tenemos esperanza no estamos desamparados en el verso 5 de la lectura que leímos dice y bajando ese a mirar vio dice a los vio dice los lienzos este fue Pedro puestos ahí pero no entró dice no este fue Juan luego él se llevó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y dice y el sudario dice en el 7 que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto no puesto con los lienzos sino enrollado en otro lugar aparte entonces dice entró también el otro discípulo quien era el otro discípulo Juan que había venido ese primero al sepulcro y vio y creyó tuvo que ver lo que había pasado tuvieron que ver los lienzos el sudario para creer que verdaderamente Jesús había resucitado hermanos hay mucha gente que no cree el evangelio de Jesús por falta de fe así es porque quieren ver hermanos con sus ojos naturales y le dicen a usted pruébame si la biblia es cierto le hacen unas preguntas esto es por fe esto es por fe esto es por fe y por lo que el señor ha hecho en cada uno de nosotros nosotros no tenemos un dios pequeño hermanos le servimos a un dios grande mire lo que dice el tito 2.13 se lo voy a leer desde una escritura muy conocida aguardando la esperanza de ser bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador quien Jesucristo como se puede enlorizar y hacer pequeño Jesús si dice aquí nuestro gran dios y salvador Jesucristo aleluya quien se dio quien se dio a si mismo que quiere decir que a el no le matamos de su propia gana sino que el voluntariamente así como usted voluntariamente escuchen viene al templo a escuchar palabra de dios voluntariamente pasa las aguas baptismales sin que nadie le prometa nada ni hay un pago literal por usted lo hace voluntariamente él también se dio voluntariamente por usted y por mí tenemos que estar hermanos más que agradecidos aleluya dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras usted tiene que ser celoso de lo que el señor le ha dado porque usted es un pueblo escogido del cristo aleluya salvado el alma suya tiene que ser poderoso es él aleluya porque lo que le ha dado el señor es grande y él pagó el precio por usted no lo tome a la ligera lo que usted tiene grande no tiene precio terrenalmente si usted y yo tuviéramos que comprar con dinero con dólares de la salvación no pudiéramos porque somos demasiado pobres terrenalmente hablando solamente los ricos tuvieran oportunidad porque tienen mucha plata sí o no pero yo le digo una cosa la salvación que el señor trajo a este mundo para todo aquel que viene con un corazón arrepentido y reconoce que Jesucristo es su salvador lo confiesa de labios y cree en lo más profundo de su corazón que le ha salvado su alma eso no tiene precio no hay dinero en el mundo que le pueda comprar eso no lo hay lo que usted tiene tiene más valores que bien que todo lo que existe en este mundo vale mucho más que el oro y la plata que todo lo que es de cosas valiosas lo que usted tiene usted es algo es un tesoro grande el señor le ha dado a usted ya aleluya 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 gloria a dios hermanos cuando sintieron la presencia del señor en la domicilio amén gloria a dios cuando usted no siente la presencia de dios durante la alabanza preocúpese porque el señor hermano está preparando su terreno para recibir la palabra de dios la adoración a dios hermanos es una preparación para cada uno de nosotros para que ser tocados y nuestro corazón esté sensible para recibir la palabra del señor para guardarlo en nuestro corazón escuche bien para creerla porque muchos no creen porque son o están faltos de fe pero su fe tiene que ir de aumento en aumento cuando usted lee aleluya su fe tiene que ir como la autora de aumento en aumento aleluya para que usted cada día crea más en ese sacrificio glorioso que nuestro salvador nuestro gran salvador aleluya nuestro gran enorme salvador hizo por usted y por mí quisiera llevarlo a una escritura primera de corintios 15 12 primera de corintios 15 12 miren lo que dice pero si dice pero si se predica que Cristo que resucitó a los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos el 13 dice porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó si no cree usted como entonces Cristo no resucitó ahora dice el 14 y si Cristo no resucitó vana es vana es nuestra fe entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe pero nuestra fe no es vana porque que el resucitó es cierto y le voy a decir algo y el vive no solamente por la eternidad porque Cristo es eterno el vive en cada uno de vosotros que le ha recibido de todo corazón el vive en usted en su corazón cada día porque vive ahí porque usted en su pensamiento en cada momento que se apuente en la dificultad usted ora y le pide a él que le ayude en la necesidad en la angustia en la preocupación por sus hijos por el trabajo ¿a quién iremos? dijo el apóstol Juan ¿a quién iremos? si sólo en ti hay palabras de vida eterna ¿a quién irá usted? donde el doctor donde el millonario le conoce a que le ayude cuando tiene una enfermedad terminal le puede dar 20 millones y de segundos que no le va a salvar de esa enfermedad aleluya para sanarle y salvarle no solamente su cuerpo porque ella es un milagro grande y salvó su alma de la muerte eterna porque yo le digo una cosa hermano si existe un cielo también existe un infierno así es debe decirle cuando usted lee el sufrimiento que el señor padeció en su crucifixión todo lo que a él hicieron con usted y por mí ese lugar que menciona la Biblia el lado de fuera donde será espechado el mismo infierno ha de ser un lugar terrible que usted no desea ir a ese lugar pero hoy es el día que usted puede armar cuentas con el señor para evitar ir a ese lugar porque si él sufrió y padeció tanta atrocidad como lo describen los profetas Isaías todavía todo aquel sufrimiento tan horrible pusieron su corona en su cabeza con espinos de camerús le crucificaron clavaron sus manos lo latigaron su espalda rompieron su espalda por ese láctigo de Roma aleluya lo llevaron cargando esa cruz herido hermanos sangrando eso fue terrible pero hay una cosa más terrible es el infierno donde aquel que no se arrepiente va a ir pero si no cree que existe un infierno entonces no cree tampoco que hay un cierto tampoco cree que Jesús murió por él y resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra aleluya porque Dios no tiene cuerpo Dios es espíritu y diestra ese poder aleluya amén entonces miren hermanos tenemos que creer que hay un cielo pero también temblar cuando sabemos que hay un infierno que podemos ser echados a ese lugar aleluya vengamos con corazones agradecidos arrepentidos del pecado y ser agradecidos por la oportunidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 1 verso 7 nomás lo puede escribir dice he aquí que viene pronto en las nubes y todo ojo de verano y los que le traspasaron de todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén y en 8 dice yo soy el alfa y la humera el principio y el fin dice el Señor el primer dice el que es y el que era escucha bien y el que ha de venir en todo poderoso aleluya el que es que era y el que ha de venir amén a quien esperamos a Jesús a quien esperamos que vendrá esa nube a Jesús porque hermanos porque él traerá un cuerpo visible que le podemos ver Dios es espíritu un espíritu no tiene cuerpo pero Dios manifestó su gloria a través de su hijo el cuerpo para manifestarse a los hombres hermoso hermanos él es el que vendrá en las nubes la biblia no dice en apocalipsis que se verá un espíritu sino que él dice que vendrá por ser pero quien es él el Dios mismo hermanos que vendrá por silencia aleluya es el mismo el Dios eterno el Padre eterno el que está lleno de gloria que esté en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies él es el que ha de venir por quien por nosotros gloria sea el Señor el Señor es bueno amén mi hermanos porque yo le aseguro que muchos son enemigos de la cruz de Cristo pero la cruz es sufrimiento si a usted le han dicho que como cristiano usted no va a sufrir pues le han dicho mal porque los cristianos sufrimos si el Señor sufrió llevar la cruz de Cristo hermanos no es fácil usted se tiene que enfrentar a tantas adversidades pero es que si cargar la cruz del Señor hermanos no es fácil el que quiera venir en voz de mí que dijo el Señor tome su cruz y sigan y usted cree que llevar la cruz de Cristo es fácil o usted cree que el Señor le fue fácil llevar esa cruz donde el mismo va a ser crucificado no pero no lo hizo voluntariamente porque él ama y no quiere que nadie se pierda sino que todos accedamos hermanos a un arrepentimiento verdadero de llegarnos a la luz porque andábamos en tinieblas usted y yo antes de venir a Cristo andábamos en tinieblas muertos en delitos y que y pecados pero ahora hermanos estamos en el verdadero Dios y la vida eterna cuantos están agradecidos aleluya amén el Señor hermanos es grande y su redención hermanos es hermosa es algo hermanos grande lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros el tiempo hermano siempre apremia y me traiciona vamos a ir al libro de los hechos gloria a Dios perdón primero vamos a ir a Pedro gloria a Dios amén primera de Pedro 3.1 gloria a Dios primera de Pedro 3.1 ¿cuántos están aprendiendo? leen gloria a Dios el Señor es bueno hermanos están ahí 1 de Pedro 1 1 del 3 mire esto hermano 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 bendito el Dios y Padre dice nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia escuche bien nos hizo renacer dice para una esperanza viva tiene esta esperanza por la resurrección de quien de Jesucristo de donde de los muertos se fija cual es nuestra esperanza dice para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para quien para nosotros mire que hermoso hermano no le da alegría mire imagínese dice que es para una herencia incorruptible no habrá corrupción incontaminada no habrá contaminación de pecado tendremos cuerpos que literalmente no conocerán un cuerpo redimido limpio para vivir allá juntamente con él dice que sois guardados dice el síntico por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar dice la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero hermanos para hoy en el cual vosotros alegráis aunque ahora por un poco de tiempo seáis necesario que tengáis dice que ser afligidos en adversidades en adversas pruebas para que sometida a la prueba dice de vuestra fe mucho más preciosa que el oro fíjense bien el cual dice aunque perecedero se prueba con fuego se ha ensayado en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo quien se va a ser manifestado Jesucristo y en el verso 9 dice y obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de quien de vuestras almas el señor le está diciendo miren vamos a tener un cuerpo nuevo incorruptible sin contaminación y el final de todo esto es salvar el alma de vosotros hermanos yo le digo usted ha leído de la resurrección del astro cuando la hermana llegó llorando al señor y le dijo mira si hubiera venido antes yo mi hermano no hubiera muerto tenía cuatro días que había sido muerto y que había puesto en un sepulcro y el señor le dice yo soy la resurrección Marta que te pasa y le dijo si señor yo sé que en aquel día va a resucitar en el día postre cuando es fe pero él dijo Dios llegó y le habló y salió él caminando de ese sepulcro si o no él levantó y le demostró quien era él aleluya quien tiene ese poder nomás Dios es el único hermano que puede levantar aleluya le pregunto algo murió eventualmente en su carne elazo entonces quiere decir hermano que este cuerpo que usted adora que usted quiere tanto que lo abriga que lo quiere que se enferme que lo dice bien con buena ropa buenos zapatos que le da una buena comida este cuerpo debe decirle que es perecedor pero su alma que vive dentro de ese cuerpo hermano marina que yo no puedo ver con mis ojos pero Dios si lo conoce ese alma que habita en ese cuerpo es la eterna y por esa alma el señor vino a morir por usted y por mi a ser hermanos entregar su vida voluntariamente para salvar el alma nueva que el alma nuestra que es la eterna así es que hermanos este cuerpo por mucho que lo quede en los días hermanos vamos a partir vamos a partir vamos a partir